Y en el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Bueno, reapareció Tivisay anunciando elecciones. Tenemos para estos dos segmentos, hoy le dedicamos dos segmentos a Venezuela, a Gustavo Marcano, alcalde de Lechería, depuesto y perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Gracias, alcalde. Buenas noches. Negar Granado, conocido abogado penalista venezolano. Gracias, Negar. Gracias, Oscar. Feliz noche. Vía telefónica desde Puerto Ordaz, desde el lejano Puerto Ordaz, allá en Venezuela, Francisco Sucre, apellido histórico. Diputado opositor, miembro de Voluntad Popular. Vamos a comenzar, ¿qué les parece a ustedes con Francisco Sucre desde Puerto Ordaz? No se nos vaya a caer la llamada, como nos ha ocurrido en tantas oportunidades. Diputado, muchísimas gracias. Su primera reacción a este anuncio de Tivisay y a la suspensión al fin del diálogo en Santo Domingo. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Oscar, y al distinguido panel que nos escucha. Lo primero que debo decir, Oscar, que esta convocatoria a elecciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro demuestra la perfecta sincronía que hay y la perfecta falta de independencia que existe en este país en los poderes públicos. Lo que se está convocando no es una elección. Yo diría más bien que hoy convocaron fue una votación. Se convocaron votaciones presidenciales, pero no podemos hablar de elecciones porque en esos términos en que han sido convocadas estas elecciones no son unas elecciones. Imagínense ustedes que en el cronograma que presentó la inefable presidenta del Chene hoy, apenas le da para la campaña electoral, una campaña electoral tan importante, una campaña presidencial, 17 días, Oscar, de campaña electoral. Venezuela tiene 23 estados. Con esta campaña electoral ni siquiera el candidato de la posición va a tener la posibilidad de recorrer cada día un estado. ¿Pero qué va a pasar ahora en lo interno cuando la comunidad internacional a priori de antemano ha dicho no reconocemos ese proceso electoral por írrito, por ilegal? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con ustedes? En estos momentos, bueno, se está reuniendo la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros en lo particular, Volustad Popular ha dicho muy claramente que no va a convalidar esa emboscada que pretende la dictadura de Nicolás Maduro de pretender presentarle al país y al mundo un proceso absolutamente viciado que viola toda la normativa constitucional y electoral. Es insólito que nosotros tengamos que estar negociando con un gobierno condiciones electorales que están taxativamente establecidas en la Constitución y las leyes. Eso demuestra la absoluta orfandad institucional en la que nos encontramos en Venezuela. En Voluntad Popular hemos sido muy claros. No vamos a convalidar unas elecciones que no son tales, reitero, son unas votaciones presidenciales, no unas elecciones. Y, bueno, estamos en consultas. En las próximas horas me imagino que la mesa de la Unidad Democrática, pues, en una posición unitaria, le dirá al país qué es lo que vamos nosotros a hacer. Nosotros estamos de acuerdo con la comunidad internacional, por supuesto. ¿Qué decía ahí, diputado? ¿Qué decía ahí, diputado? Marca la página un momentito para venir con Gustavo Marcano y con Negra Granado. Y lo que ha dicho el presidente dominicano, Danilo Medina, ante este, por qué no llamarlo así, fracaso de negociación. El presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer, el documento que se había trabajado por las partes. Nosotros se lo enviaremos de todas maneras, el documento que nos ha entregado la oposición, pero no con la esperanza de que lo van a responder. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. La cara de Rodríguez Zapatero es un poema. Gustavo Marcano y Negra Granado. ¿Qué va a pasar ahora? Porque se plantean aquí una, pudiéramos decir, una recomposición del escenario. Ahora, la MUT asume la actitud que originalmente tenía Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, de no ir a ese proceso electoral que es un matadero electoral. Eso no lo han dicho ellos, lo digo yo, un matadero electoral. Ahora bien, ¿qué va a pasar ahora? Hemos llegado a un punto de no retorno. Tenemos que tener una redefinición de la estrategia de la unidad democrática, en donde todos los sectores de la unidad entendamos que tenemos una prioridad, que es salir del régimen de Nicolás Maduro, y esa estrategia tiene que ser además avalada por la comunidad internacional, que creo que lo que ha servido este escenario de República Dominicana es para que se viera una vez más el talante antidemocrático y el régimen dictatorial que impere en Venezuela. Tener que ir a un escenario internacional con observadores, con países garantes, para que el régimen pudiera inclusive discutir una fecha de elección y no llegar a ningún tipo de acuerdo, creo que queda absolutamente claro para todo el mundo, y así lo está diciendo la Unión Europea, lo ha dicho los Estados Unidos, lo ha dicho Canadá, lo ha dicho los países de América Latina, que en Venezuela tenemos una dictadura y tenemos que unirnos, tanto la unidad del país, de la oposición democrática de Venezuela, como la comunidad internacional para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro. Pero, Neger, coinciden ahora la MUT y los viejos aliados que se habían separado por las estrategias, por cuestiones de estrategias, ahora llegan a un punto común, es como una especie, como dirían los italianos, de un ritornelo. Sí. Han retornado al hecho de que es una dictadura, como acaba de decir Gustavo, es una dictadura con la cual no se puede negociar, y lo que hay que buscar es una estrategia común para derrocar a ese gobierno. Ese es el planteo. Aquí, hablando así, a calzón quitado. Bueno, definitivamente el fin común es salir de Nicolás Maduro. Independientemente de las posturas que hubo en su oportunidad por parte de Antonio Ledesma, de María Corina Machado y cualquiera de los que estuvieron en ese momento, diciendo que no estaban de acuerdo con unas elecciones presidenciales, de que se adelantara o que se sentara en una mesa de negociación o de diálogo, hoy en día la MUT se paró de esa mesa de negociación de diálogo, le correspondió al presidente de República Dominicana pedir un receso indefinido, y vamos a tomar un poco las palabras del diputado Sucre, que lo acaba de decir. En Venezuela no existe una democracia, no solamente porque se están adelantando las votaciones presidenciales, es que no existe independencia de poderes, es que definitivamente no existe alternancia, es que definitivamente no existe participación, y eso lo vemos cuando varios de los partidos de oposición no pudieron legitimarse ante el CNE y quedaron autoexcluidos, como lo dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Llama la atención poderosamente que tenían que llegar hasta el día de ayer para que la oposición, o mejor dicho, la mesa de la Unidad Democrática, se levantara de una mesa de negociación, que a lo último no llegó a ninguna negociación, porque hasta el cronograma electoral fue vulnerado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El diputado Sucre, el documento que llevó Julio Borges y el grupo que lo acompañaba, ni siquiera fue aceptado por el gobierno de Nicolás Maduro y no lo leyó. ¿Qué viene ahora? ¿Un endurecimiento por parte del gobierno y movilizaciones de calle nuevamente? ¿Enfrentamientos en la calle producto del rompimiento de estas conversaciones? Bueno, miren, nosotros lo hemos dicho muy claro, nosotros fuimos a esa mesa de negociación en el entendido de que debemos agotar absolutamente todas las posibilidades para destrancar esta pavorosa crisis en Venezuela, que tiene ya dimensiones de impacto continental por la cantidad de venezolanos que están prácticamente huyendo todos los días. Por la frontera de Colombia, Oscar, están saliendo 85 mil venezolanos al día, de los cuales el 30% se queda en Colombia. Y ya, bueno, Venezuela representa un problema de orden geopolítico a nivel de América Latina. Y nosotros lo dijimos muy claro en esa mesa de negociación, y por eso asistieron los garantes de México y de Chile, que a la final se retiraron cuando vieron la poca seriedad del gobierno. El gobierno está absolutamente convencido de que en unas elecciones libres, competitivas, transparentes y justas, como lo manda la Constitución y las leyes de este país, ellos no van a dejar de ser el gobierno, el cambio se va a imponer. Y por supuesto, utilizaron la buena fe y la buena voluntad de la oposición venezolana, y después de los venezolanos que quieren salir de esta tragedia, y lo que hicieron fue manipular y no acordar ningún tipo de solución. Por supuesto que las sanciones tienen que recrudecerse. Nuestro gran aliado en este momento es la comunidad internacional, y bueno, todos hemos visto la gira de Estados Unidos. De eso vamos a hablar, diputado, de eso vamos a hablar más adelante, en el segundo segmento. Ahora bien, el tema de la comunidad internacional. Jorge Rodríguez llegó esta vez a Santo Domingo diciendo, vengo con el bolígrafo, ya tenemos un acuerdo, de seis puntos solamente quedan dos por discutir, pero ya esto se va a firmar. Vamos a escuchar lo que dijo cuando eso que él dijo no sucedió y no se firmó nada. Vamos a ver. Hoy, en un acto bochornoso, una llamada telefónica proveniente de Bogotá, específicamente dirigida al señor jefe de la misión de la derecha venezolana, Julio Borges, recordemos que en este momento se encuentra en Bogotá el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso pasará a la historia como un acto de profundo bochorno a aquellos o a aquel que recibe, recibiendo instrucciones del extranjero o recibiendo instrucciones del procónsul imperial, pues se niega a consignar y asignar a lo que vinimos. Está fuera de paso, pero evidentemente hay una noticia falsa por parte de Jorge Rodríguez, y es que el señor Tillerson no está en Bogotá, estaba en ese momento en Jamaica, de manera que ni siquiera estaba enterado que Tillerson había viajado a Jamaica luego de la reunión antier con el presidente Juan Manuel Santos. Vamos a escuchar lo que dijo Julio Borges sobre esto. Nosotros no somos susceptibles de la presión. Los venezolanos de verdad, verdad, no reciben órdenes, ni de los Estados Unidos ni de Cuba. Nosotros solo recibimos órdenes del pueblo venezolano y hasta que no tengamos un documento que esté a la altura y la dignidad del pueblo venezolano, pueden estar seguros que no vamos a firmar algo que haga claudicar la democracia en el país. Ahora bien, todo esto demuestra que el tema de Venezuela no es un tema local, no está limitado a las fronteras geográficas de Venezuela. El caso de Venezuela es un tema internacional. Si vamos a hablar de llamada, consideren ustedes que Jorge Rodríguez está siendo más nacionalista que la oposición y que no recibe llamadas de La Habana. Mira, el régimen creía que podía doblegar a la Unidad Democrática en la mesa de negociación. Ellos estaban convencidos que la Unidad Democrática iba a firmar un mal acuerdo que lo que hacía era vulnerar los derechos de los venezolanos. Y eso quedó absolutamente clara con lo que fue la cara de Jorge Rodríguez cuando ya sabía que la oposición venezolana no iba a firmar y no iba a suprimir un acuerdo como eso. Después que dijo que iban a firmar, con una seguridad tremenda. Nos vamos al próximo segmento con Gustavo Marcano, Nega Granado y Francisco Sucre. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales y allí encontrará este y otros programas.